Tras la derrota del PSG, un aficionado enfadado decidió arremeter contra el jugador de fútbol, que acabó perdiendo los nervios y le golpeó. El partido que se disputaba el pasado sábado, 27 de abril dio la victoria al Rennes, que terminó con el marcador 2-0 a su favor y de esta forma consiguiendo la Copa de Francia. Como es normal, los aficionados del equipo contrario, en este caso el PSG, no acabaron muy contentos. Pero no todos son tan maleducados como para enfrentarse y criticar a los jugadores. En primera línea el pasillo había un espectador que, debido a su disgusto y malestar por la forma en la que se había desarrollado el partido, Decidió insultar a los jugadores que pasaban con estas palabras, Bafoum, eres un payaso, Kursawa, no hace falta que me saludes. Racista. Neymar eres un cabrón, aprende a jugar a la pelota. Justifican la agresión de Neymar aunque los jugadores no le dieron la mayor importancia y decidieron obviar sus palabras. El jugador brasileño Neymar no pudo contenerse y le contestó. Primero se detuvo frente a él y le intentó quitar el móvil con el que estaba grabando todas las reacciones de su contrincante. Pero al no conseguirlo y como la situación se iba agravando, intentó golpearle la cara. Esta situación se expandió por todas las redes sociales que compartía el vídeo y provocó que horas más tarde el asesor de imagen del jugador tuviera que dar explicaciones sobre su reacción a Trae de su cuenta de Twitter. No voy a discutir si es la manera más correcta de resolver el asunto. Pero que fue merecido, lo fue. Mira lo que el hincha le dijo y grabó. Además, continuó defendiendo a Neymar alegando que, este es el tipo de comportamiento que no se puede admitir. Jugadores con la cabeza en caliente después de perder una final y un idiota provocándoles. Él no tiene la culpa. No he leído ni una sola crítica al comportamiento de este aficionado. Y como siempre Neymar se defendió a sí mismo y a sus compañeros. Se lo mereció. ¿Quién lo defenderá de haber ido en defensa de los compañeros de equipo? Alguien.